Vale, es Navi. Gran árbol de Q, he vuelto. ¿Por qué me sale la voz de grullo ahora para todo? Ahora no consigo quitarmelo de la cabeza. Estúpido grullo. Oh, Navi. Ya has vuelto. Link, bienvenido. Escucha con atención lo que yo, el gran árbol de Q, tengo que... Estoy a punto de decirte... Vale. Eh... Estas lunas pasadas han... Ah, tú que estas lunas pasadas no has no has podido descansar y han estado llenas de pesadillas como sirvientes del mal. Ah, mientras los sirvientes del mal ganan fuerza un... un clima vil prevade sobre las tier... No. Eh... invade las tierras... Vale, a ver, dejadme es que me intento adelantar a mí mismo y no puede ser. Vale. Un clima vil limbra de las tierras y causa pesadillas a ellos que son... a los que son sensibles a ellas. Madre mía, su puta madre. ¿Tienen que ponerlo en antiguo? Eh... Vale. Vale. ¿Tú qué? ¿Tú lo has sentido? Vale. ¿Tú qué lo has sentido? Link. Ha llegado la hora de probar tu coraje. He sido maldito. Necesito que rompas la maldición con tu sabiduría y coraje. Vale. No sé por qué no. ¿Tienes el coraje suficiente para... para coger esta... esta tarea? Sí, para ir en esta tarea. No. Si le doy a no, me lo repite todo. No le voy a dar a no. Me repite todo el mismo texto ya, básicamente. Sí. No veo por qué no. No tengo nada mejor que hacer esta mañana. Estoy lleno de... de voluntad. Estoy entusiasmado por entrar dentro de... No sabía que un árbol podía hacer eso. Entonces, entra, bravo link... ¿Y cómo he estado hablando sin abrir la boca antes? Vale. Entra, bravo link... ¿Y tú también, Navi? No veo por qué no. ¿Dos comidas por el precio de una? Qué ofertaza. Navi helada, tienes que ayudar a Link. Se me está yendo... Se me está yendo la voz. Y Link, cuando Navi te hable, utiliza... Te voy a cortar aquí. No me lo tomes a mal. No. ¿Vale? No. Utiliza... Arriba en el stick, C. Utiliza... Vamos a llamarlo Arriba. Oh, mierda, le he dado. Utiliza Arriba y habla con... Navi, Navi, te ayuda, Navi, es buena y esas cosas. No sé qué demonios ha dicho. Vamos con el palo. ¡Bú! Para adentro, lleno de entusiasmo. Adelante siempre con arte. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Corre, Link. Ataca. Mata al árbol. Dentro del gran árbol de Q. Mola las texturas. La han puesto bastante más ambiental. Mola bastante. Aunque está hueco el árbol. Primer templo. No puedo matar estos con el palo. Debería recor... Au. Au. Hostia puta. Vale, tengo media vida. Estupendo. Vamos a aprender... Debería no saludar a las plantas así. Tienes una nuez de Q. Seleccionalo en el... Sí, sí, sí. Te la puedes equipar. La tiras y stuneas a los enemigos. O la flaseas. ¡Oh, no! Escuchar, escuchar, escuchar. Recrearos en el sonido. No hay forma sin recuperarme la vida de quitar el puñetero sonido este. No, Navi. No te escucho. Dame más palo, lo necesito. Me queda un toque de vida. Voy a morir ya. Espérate un momento. Necesito vida. No quiero escuchar esto. Me acercaré lentamente. Oh, gracias. Se fue. Se fue el sonido para no volver. Gracias a Dios. No, Navi. No, no te escucho. No puedo atacar con el palo a las plantas. Pensaba que podía, pero no puedo. No quiero romper más que no quiero coger vida de más. Quiero aprovechar lo que pueda. Ahí. Oh, hija. Este mes sí que hay obligatorios. Mira este muro. Las enredaderas están creciendo. Te pueden dar una superficie con la que puedes escalar. Link, ya lo hice antes en el pueblo. Sin querer, pero ya lo hice antes. A ver. Puedo escalar. Lo que no puedo es burlar a esos hijos de perra. Vamos a abrir el cofre. El cofre es importante. El cofre es bueno. El cofre es mi amigo. Ah, espérate. Ahora sí. El mapa de la fortaleza. Un detalle por parte del árbol de que me haya montado aquí un aprobado obstáculos, pero me haya dejado el mapa dentro por lo menos. Vale, pulsa. Vale. ¿Has encontrado el mapa de la fortaleza? En rojo. Pulsa Start. En rojo. Para entrar dentro del submenú y mirar el mapa del mapa. Sí, para mirar la pantalla del mapa, el submenú del mapa. En rojo. Las habitaciones azules. En azul. Lo cual está bien. Es un detalle. Hay sitios... Son sitios que ya has visitado. Tu localización actual está en la habitación que parpadea en azul. En azul. Y mueve el cursor hacia arriba y abajo, en azul clarico, para cambiar de piso. ¿Vale? Ahora ya tenemos el mapa ahí abajo. Y hemos vuelto a la tienda cuando la damos a estar, lo cual está súper guay. Vamos a irnos equipando cosas. Mi link ese sí está en la foto. Mapa. Hay 700.000 pisos. Estupendo. Estamos en el primero y solo hay una sala. No hay más. Quiero guardar. No veo por qué no. Bien. Cállate, Navi. Por ahí no puedo escalar porque me van a tirar los bichos. O sea que continúo. Navi, me acabas de decir algo hace dos pasos. ¿Podrías dejarme en paz? No. No. Madre mía. La palabra lo han puesto todo en azul. Ah, claro. Que Genavia hablaba en azul. Puedes abrir una puerta, en blanco, poniéndote delante suyo y dándole a la A. Gracias, tutorial. Presta atención a la tecla de acción, a lo que dice la tecla de acción, en azul. Es el icono azul, en azul, que está encima de la pantalla. Sí. Lo que dice Return. Lo que dice que te calles, Navi. ¿Así? ¿Así? ¿Cómo? ¿Cómo? Espera. No, no. Esta no es. Así tampoco. ¿No? ¿Cómo? ¿Qué botón has dicho? Me he cargado un palo. Pero solo... Es evidente. Sí que hay que darle a la A. Solo hay dos botones y me lo pone arriba. ¡Ay, no! Tengo que cubrirme con el escudo. Ya está. Victoria. Uf, S.A. Uf, S.A. Tú, bicho, que... Oh, Dios. ¿Cómo le pongo...? Estos deberían ser rastafaris de algún tipo. Con el pelo que llevan. ¡Oh, oh, oh! Disculpa, mi compañero. Si te doy una pista, ¿me dejarías ir? Me encantan estos bichos. Te atacan, pero luego dicen... Si te ayudo, me deja... No me matas, ¿no? A estos no se les puede matar. Creo. No hay forma de matarlos, ¿no? Cuando saltes de un sitio alto, si le das hacia delante con la palanca, darás vueltas en el suelo y no te dañará la caída. Vale. Si no es muy alto. Si es demasiado alto, no se puede hacer nada. No puedo garantizar que funcionará cuando el saliente esté muy, muy alto. Jeje. Qué cachondo. Eh, bueno. Inténtalo si te sientes valiente. Y me da un corazón que no me hacía falta, pero he cogido de todas formas. Creo que aquí los corazones se pierden al cabo del tiempo. O sea, que no puedo hacer como Banjo-Kazoo y dejármelos todo el rato. Lo cual es una lástima. Lo de Banjo-Kazoo era un detalle que no había visto en ningún juego nunca antes. Esto se cae... Ah, mira, me ha dado tiempo a llegar. Soy el number one. Estaba preguntándome qué hacer. O sea, no me acuerdo... Ya digo, esto lo jugué hace tiempo. No me acuerdo de nada del juego. Ven. Has encontrado el tirachinas de las hadas. Que no recordaba que era de las hadas en rojo. Si vas al menú de objetos, al submenú de objetos, en amarillo, puedes seleccionarlo con izquierda, derecha o abajo. Que por algún motivo, izquierda y derecha tienen la resolución cambiada con el par de texturas. Abajo no. Tiene algunos bugs esto. Pero por lo general se ve bastante guay. Se ve bastante bien. Merece la pena. Aún así, por estos pequeños bugs. Presiona C y sácalo y dispara. Y créete guay. Y mientras mantienes C, puedes apuntar, suéltalo, etc. Y gasta semillas Deku. Las semillas Deku me las van a dar ahora, creo. Si quieres... Ah, vale. Si quieres disparar directamente, simplemente dale... Mantén pulsado C un poco más para mantener una semilla. Esto nadie le importa. Ya iré descubriendo sobre la marcha cómo iba. Vale. Equiparnos nuestro nuevo objeto. Maravilloso. 30 semillas gratis. No está mal. Me lo voy a poner abajo. Creo que se me va a dar mejor abajo. Y esto a la... No. Esto abajo. Esto a la izquierda. Sí. Mejor. A ver. Sacamos esto. Podemos fijar el objetivo. Que va a ser lo que haré la mayoría de las veces. Y si no... Perdón. Estoy empanadísimo. Oh, Dios. ¿Por qué? Tiene... Tiene controles de avión. Cuando yo le doy abajo va hacia arriba y cuando le doy arriba va abajo... ¿Por qué? ¿Por qué Link es un avión? A ver. Se disparaba con el propio... Con el mismo botón de... Vale. Estupendo. Probablemente lo utilice con Z todo el rato y ya está. ¿El corazón? ¿Qué corazón? ¿Qué pasa? ¿Qué me...? Ah, espera un momento. Espera un momento. Esta sala tenía un corazón oculto, ¿verdad? Y ya no voy a poder llegar porque había que utilizar la plataforma, ¿no? Ah, no. Oh, vale. Con el par de texturas cambiado, esto no lo veía. ¿Había una pieza de corazón aquí? Comprobémoslo. Ah, es un corazón normal. No es una pieza de corazón. Me estáis engañando, vale. Ya digo, no recuerdo la mayoría de los secretos. No recuerdo nada. Y ahí abajo probablemente haya rupias y cosas que no necesito ahora mismo en gran cantidad. El par de texturas este mola un puñado. Vale. Ah, vale. Me han dado el... El tirachinas ese que ahora puedo dispararos vilmente. Toma uno para ti. Otro para ti. No le he dado hacia abajo, pero vale. Quiero la rupia. Uh, qué desconcertante va a ser esto. A ver, hacia arriba. ¿Puedes apuntar a eso? No puedo. Tengo que hacerlo manualmente. Bien. A ver, ¿qué más? Ah, bueno. Cosas que me faltaban comentar de antes. Ya digo, después de que termine Ocaína of Time. Esto voy... Voy recuperando temas que he dejado sobre la marcha antes. Quien sea así, tú a los live streams lo sabrá. Ahí va uno de estos. Santo Dios. Nada más que problemas. Tú te podías ir a tu casa. Date la vuelta. Toto. Déjame pasar detrás tuyo. No, ¿eh? A ver, tenía que darle hacia adelante o hacia el lado para dar asco. Tú no te debes... Ah, ya recuerdo cómo se mataba en este juego. Oye, no me esquives. ¿No le he dado la vuelta a esto? Ah, había que esperarse. Vale. Date la vuelta. Dos toques. O si salto es un toque nada más. Pero me puede pasar eso. A ver, date la vuelta. Ahora. Vale. Y recordando cómo funcionaba esto. Me da un corazón. No ha pasado absolutamente nada. Había algo más adelante. Además de más bichos de estos. Araña. Estoy dando una vuelta que no sé si sirve para nada. Que no los mate. Bueno, por aquí creo que no he entrado. Voy a ir visitando... Ya digo. Vamos a recordar cómo era esta fortaleza. Porque no me acuerdo. Vale. Palo que utilizar aquí. Mira las texturas como molan. Poner ahí. Pasan cosas. Ahí creo que había una escultura dorada. Ahora que lo recuerdo. Bueno, voy a tirar por abajo primero. Voy a matar a los bichos. Antes de que me maten a mí. Dos toques. Dos toques. Vale. No me ha dado una nuez. Ah, tengo que cortarlos en horizontal para que me den nueces. Había una escultura arriba, si no recuerdo mal. Que va a morderme en el culo cuando lo intente. Y subir aquí arriba tengo que hacer... Ah, no. Estabas aquí. Vale. Sabía que había una escultura que me iba a impedir el paso a algún sitio en algún momento. Ahora es cuando. A ver. Ilumino esto. Y esto servía para abrir la puerta. Me voy a guardar el palo porque si me lo guardo... No lo pierdo. Y no se quema. Oh, Dios. No, este sonido. Luego abro. Hay dos sonidos. En la historia. Dos sonidos que han pasado en la historia. De... Tienes poco tiempo para hacer lo que estás haciendo. Uno es ese. El otro sonido es el de... El de ahogarte del Sonic. Son... Yo creo que los más característicos de... Tienes poco tiempo, la estás cagando. Ves rápido. Haz lo que estás haciendo más rápido. Un corazón... ¿Por qué me metéis... ¿Por qué gastáis madera de cofre? Para poner un cofre de navaje para un corazón normalito. Bueno. Haces un ruido de la hostia, te voy a matar. ¿Vale? Au. Esculptula dorada. Has destruido una escultura... Vale. Perdón. Narrador. Has destruido una escultura dorada. En rojo. Es un token probando que lo has destruido. Sí. Gracias. Sí. Es lo que tiene. Es como poner la cabeza del alce encima de la chimenea. Lo mismo, pero con la escultura dorada. Te dan un trozo volador de bicho. Lo malo de par de texturas es que no veo muy bien... No reconozco muy bien la textura de... De los corazones. Del medidor de corazón. De si me quedan muchos o pocos. Porque está parpadeando. Que si no, sería difícil saber cuánta vida me queda. Tú, dame más nueces. O sea, palos. Lo que sea. Y tú, dame más vida. Uh, semillas. Has encontrado semillas de Q en rojo. Son pequeñas y duras semillas que puedes utilizar como balas para tu tirachinas. Se acaban de... Coño, crecimiento. Rápido. Se han regenerado las plantas. Me pregunto si se ha regenerado otra vez cuando... ¿Tú también? Oye. Muérete y dame otro palo. Cada vez que pase un vídeo de levantar las manos... O algún vídeo... Se vuelven a regenerar las... Las plantas. Vale, has encontrado... Dios, las texturas ahí se van de viaje. Has encontrado el... El compás. Vamos a llamarlo compás. La brújula, pero vamos. La brújula. Es que también se le puede llamar compás. Has encontrado la brújula. En rojo. Ahora puedes ver las localizaciones en el mapa de muchas cosas escondidas. De la fortaleza. Y voy a volver a conseguir rupias gratis. Y más semillas gratis. Y otro palo. Ah no, mira. El palo no se ha regenerado. Vaya tú. En cuanto me ha alejado, sí. Bah. Se puede ir muriendo. ¿Habrá vuelta a salir? No, la escultura no. La escultura me refiero a la grande. O sea, a la araña. No a la escultura dorada. Ahora, una cosa. Eso también me sirve para salir del agua. Vale. Pues nada. Vamos a salir del hueco. Algo más que hacer en este piso. No había ninguna otra puerta, ¿verdad? No. Y por ahí subir no me vale para nada. Estoy recordando. Estoy haciendo memoria de cómo funciona este juego. Esta es la misma puerta. Vale. Matemos a uno de estos. Ah, no se ha sacado el arma. Un momento. Ahora sí que puedo darle con el palo. ¿Eh tú? Venga. Sal. 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 Lúchala. Qué cuentista que eres. Oye, baja. Baja, tío. Te he visto. Te estoy mirando. Ajá. Uh, me he cargado el palo. Bueno, da igual. Mereció la pena. Vale. Ahora, si no recuerdo mal, lo que había que hacer era Jerónimo... Creo que voy de lado. No, vale, voy bien. Estupendo. Tiruriruriruriruri. Un refrescante chapuzón. No sabéis lo que me costó en el original cuando era un moco descubrir que tenía que que tenía que tirarme por ahí, por el hueco. O sea, desde cuando... Y mira que lo ponían claro. Ponían un corazón ahí flotando y todo como tírate por aquí. Es bueno tirarse por aquí. Pero ya a estas alturas a Navi ya no la escuchaba. Creo que Navi también te daba la pista de de tienes que tirarte. A Navi no la escuchaba a estas alturas. Ya. Uh, mierda. Escultura dorada. Vale, no puedo llegar hasta ahí. Pensaba que sí. Necesito fuego para las telarañas. Voy a cargarme a la escultura ya que estoy. Pues a mano. Dos toques. Vale, eso es destruido otra bla, bla, bla. Van dos. No sé cuántas había. 50 o 60 o 100 o algo así. Había 100, ¿verdad? Había 100 esculturas en todo el juego. Encontrarle bases bueno. Aquí hay otra. Hola, buenos días. ¿Por qué no puedo fijarlas como objetivo? Está ahí. Sé que está ahí. A ver si puedo hacer... Dime que puedo subir aquí arriba. Vale, bien. Puedo subir aquí arriba. A ver. Necesito pose para coger... Oh, ya sé. Voy a intentar poner poses para cogerlas. Como se congela el tiempo voy a intentar poner poses para coger las esculturas cuando pueda. Así que... Ah, no, no llego. Lástima. Quería ver a ver si podía llegar de alguna forma rara pero no. Tendré que saltar. Como las personas. Que se para el tiempo y te quedas ahí flotando pero Navi sigue... El fuego sigue. La animación de todo sigue. Y del agua. O sea que... Se congela el tiempo solo para ti. Quiero hacer matriz cada vez que cojo las esculturas. Pero va a ser más difícil de lo que pretendía. Bueno. Vamos a abrir eso. Ahora ya tengo fuego. El poder del fuego. Más... Pero bueno, esto... ¿Cómo de malo se creen que eres en el primer templo para que te den corazones a cada vuelta de la esquina? Llevémonos el fuego. Por aquí... El fuego no lo puedo llevar. Evidentemente. Vale, bien. Vale. Ya lo cojo. Tengo que ir por la parte... Por la parte que no está hundida. Yo y el ansia. A ver. Coge el fuego. Ves tranquilamente como las personas. Ahí. Bien. Una victoria para el sentido común. Y ahora me guardo esto. Estupendo. Oh, no. Me va a atacar. ¿Qué hacer? Ríndete. Vuelve aquí. No corras. No corras. Será hijo de puta. No se ha vuelto a cul... A ver. Alto a la ley. Vale, ya está. Por favor. ¿Qué voz le pongo? Tengo esa voz de pito. Pero no me salen voces de pito. Bueno. Por favor, perdóname, maestro. Nunca lo volveré a hacer. Si me perdonas, te enseñaré algo guay. Es un chiquillo. Algo guay. Y dice, ya me has dicho bastante. Eh... Nunca... Ah. Vale. Digo... Estaba empezando a leer la frase y no la había olvidado entera. Nunca derrotarás a mis hermanos. Y yo, ¿qué es esto? Me estás vacilando. Aún te mato. Nunca derrotarás a mis hermanos. A no ser que sepas que tienes que derrotarlos en el orden correcto. Manías. Manías. Hay gente pato. Hay gente pato. El orden es 2, 3, 1... 2, 3, 1. No es difícil. 23 es el número 1. Acuérdate por si no te acuerdas del orden. 2, 3, 1. No tiene mucha dificultad. Bien. Oh. Los ojos. Mola la textura que les han puesto. A ver. Jurería que había disparado, pero se ve que no. Mira esto. Guay. Vámonos. Oh. Esta sala la odiaba. No, Navi, no. No, no lo... No, no. No me obligues a destruirte. Después de entrar en el agua, si mantienes... Ah. Vale. Después de entrar en el agua, si mantienes... Puedes bucear. Imagino que... Apuesto a que... Hay cosas interesantes bajo el agua. Muy bien. Muy bien. Las hadas se pueden meter bajo el agua. ¿No son como las mariposas? Que se mueren. Oh, una cosa. ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer parkour? Oh, Dios mío. No me lo puedo creer que se puede. La hostia. Vale. No sabía que se podía. Pero... Mira tú que bien. Ey, date la vuelta. El parkour es la solución a todos los problemas. Estupendo. Me ha quedado... Ahora... Creo que hacía falta entrar de verdad para algo. Había que pulsar el botón, ¿no? Bajaba el agua, entonces tenías que subir y... Oh, no. Mierda. Bueno. Podemos mostrar cómo había que hacerlo de verdad. Simplemente creo que había que darle aquí hacia abajo, ¿no? Y tocar el botón. Me gusta más mi... Mi... Mi modo, pero bueno. No, no saltes, Link. Emocionado de la vida. Bueno, que le den. Siempre puedo saltar haciendo matriz. Ahora no me va a salir. Dios. Te dan bastante tiempo. Vuelve. Vuelve. Ni siquiera... Se ha puesto ya en modo rápido. Ahora. Más cosas. Vamos a... Navi. Lo iba a decir yo. Dame un poco de protagonismo. Mantente cerca de este bloque y cógelo con A. Mientras mantienes A, puedes empujarlo o estirar de él. No sé cómo... La superficie que tiene no debe ser buena para estirar, pero bueno. Mientras estás cerca del bloque, bla, bla, bla. Dale al A. Dale hacia ti. Puedes saltar encima de ellos y... Presta atención a lo que dice el botón de acción. Muy bien. Empuja. 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 ¿Por qué hay que empujar siquiera? Ya. Aquí ya puedo... Aquí ya puedo perfectamente subir. Siguiente sala. Uh, no recuerdo. Vale. Gente que matar. Cosas que encender. Parece que... Bastante. Ahí no está. Me falta... Me falta la animación de guardar la espada. Me falta que haya un botón para poder guardar la espada y poder hacer ahí... Poder hacer ahí el guay con la espada. Yo creo que era lo mejor del Twilight Princess. La pose guay. Después de ejecutar a los enemigos. Vale. Palo... Oh Dios, ¿han vuelto? Ah, claro. Imagino que responderá infinito por si se te gastan los palos. Usualmente cada vez que enciendo algo debería gastar un palo, pero... Si atacas con la espada te lo guardas y no pierdes el palo. O sea que... Es bueno saberlo. Ah, Dios. Digo, le faltan texturas a esa araña, pero es que está al revés. Palo, ataca. Estupendo. Ay, me cargo los palos. Da igual, merece la pena. Los enemigos deben morir por palo. Eh... Hola. Hola. Ah, no recuerdo. Au. Muchos enemigos en recuerdo, ya digo. Hace una eternidad, pero 10 y 11 años o más que no juego a este juego, eh. Recuerdo a la gente. Si me sorprendo por cosas totalmente estúpidas y luego no reacciono ante otras, que sí que debería sorprenderme por eso. Porque ya lo jugué. Pero fue hace mucho. Oh, no me acuerdo que se podía giscar. Gisque. Dándole hacia adelante y al B. Vale, a ver, debería resolver el puzzle ya. Si no van a salir enemigos. A distro y siniestro. Encendamos cosas. Fuego a todo. Creo que se me ha prendido el palo. Bueno, no pasa nada. Ya digo, hay enemigos infinitos y los palos... ¿Esto para qué demonios sirve siquiera? ¿Tú me vas a dar algo especial si te mato? Esto no es una puerta. Esto no es nada. No sé de qué me sirve. Será para perder el tiempo y gastar un palo. Ah, he llegado al otro lado. Bien. Prender esto. Matar bichos. Ay, hijo de puta que aguantan dos toques. Ya no le estaba atacando. Me voy a acostumbrarme a hacer ataque en salto que los mata de una. Vale. Vamos a ponerle atajo. Cogí la otra escultura dorada, ¿no? Sí, llevo tres. Link. Vamos a ver. Te bajas, haces así, agarras para adelante bien. Poco a poco. Ahí. Bien. No me llega el palo. Problemas del primer mundo. Podía haber utilizado la caja para saltar ahí. Recordaba que eso es una cosa que se podía hacer. Bueno. He activado un atajo. O sea, que puedo llevarme el palo de aquí para allá. Prendo el palo. Y voltereta mortal. Oh, oh. Coño, que rebote. Vale. Vale. No sé. Ajá. Los hermanos. Dos. Dos, uno, tres. Tú no. Vale, bien. No me lo he. Dos. Vamos. Creo que era dos, uno, tres. Dos. Uno. Veinte, tres es el número uno. Sí, eres dos, uno, tres. Si me cubro, a lo mejor. Dos, tres, uno. Ups. Bueno. Habré fallado entonces. No pasa nada. Ala. Tirarme dos a la vez. No pasa nada. Tú. A ver, aunque sea, aunque reciba un poco. Dos, tres, uno. Memoria de pez. Memoria de pez. Como se estaban stuneando, yo pensaba que lo estaba haciendo bien. Pensaba que me daban el fallo antes. Un momento, ya hemos llegado al jefe. Eh, tú. No, 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 no. No corras. No corras. Alto a la ley. Alto a la ley. ¡Uf! ¿Cómo sabías nuestro secreto? Qué irritante. A base de probar también se podía haber descubierto. Es. Anoyin, ¿cómo traduzco? Es tan irritante que creo que voy a deber... Es tan irritante que creo que te voy a revelar el secreto de la reina goma para ti. Es tan irritante que voy a traicionar a mis aliados. Si mi hermano me traicionó, yo también traicionaré al jefe, supongo. En orde... En orde para... Vale. Para administrar el golpe de gracia a la reina goma. Golpea con tu espada mientras está stuneada. Vale. Sí, es una estrategia buena. ¡Oh, reinita! Reinona. ¡Lo siento! ¡Lo siento muchísimo! No le ha costado... No le ha costado mucho traicionarla, eh. Así que si alguna vez hacéis un ejército malvado, no contratéis a los... Plantas esas. No, gastar. De... De... De masillas, porque vamos, no tiene ni puta idea. Vale. Jefe, jefe. Sí, no, sí, no. Tal vez, sí. Jefe. Jefe. Súper templo más corto que nada, pero bueno. Dindurundurum. Esto. Antes no había que mirar a la araña la primera vez para que... Empezara el jefe. No estoy spoileando nada, ¿verdad? Spoiler. Sí, ¿no? Se cierra la puerta ahí. ¡Ah, sí! Esto está muy chulo. ¡Ah, pero se le ve ahí! A mí de pequeño me sorprendió más porque era como... ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué? No, no veo al jefe. No veo al jefe. No veo al jefe. Y luego se le ve súper descarado ahí arriba, en realidad. Se ve ahí en amarillo. Pero bueno. Buenos días. Hasta que no miras no se activa el jefe. Lo cual mola bastante. ¡Oh, no! Qué texturas más raras le han puesto. Es brillante. Parece que... Parece que estuviera poseído por el... Por... Por el... La peste esa del... De tú. ¡No, mi palo! ¡Más palos! ¡Hijo de puta! ¡Estúneate! ¡Ahora! ¡Ataque palo! No corras. Vuelve aquí. ¡Baja! Tenía que tirarle con el tirachina, si no recuerdo mal, cuando estaba arriba. Tengo pocos palos. ¡Toma! ¡Ahora! ¡Palo! ¡Más palos! ¡Más palos! ¡Sí! ¡Justo con el último! No, no era rival. No gasto mi espada contra la araña. No merece la pena. ¡Oh! ¡Qué bien suena todo! ¡Has conseguido una pieza de corazón! En rojo. Tu vida máxima se ha incrementado en un corazón. Tu vida... Tu... Tu barra de energía se recupera totalmente. Medio corazón. Que me he llevado así de free. No está mal. Y... Ya, creo que habrá... Podré coger alguna rupia o alguna cosa. No, voy a ver. Seguramente me salgan palos de aquí. Palos no. Seguramente me salgan palos de tirachinas y todo eso. Voy a... Sacarle los cuartos, todo lo que pueda, a esta sala del jefe. Porque imagino que iré necesitando la... Las rupias... En breves. No, no me lo pienso pasar con tres corazones. No, no, no. Eso está fuera de discusión. O sea... No me apetece nada en absoluto. ¡Oh! Es suficiente. No creo que me vayan a dar ningún palo. Aunque necesitaré alguno. Debería matar... Tengo que matar algún bicho de alguna planta por ahí. Porque no está mal... No está de más nunca tener algún palo a mano. Siempre hay que hacer algún puzzle de fuego de mierda. Y... La maldición resultó ser una puñetera araña. O sea... Lo que pasa es que tenía termitas dentro. Lo que pasa es que tenía todo... Gracias.